Esos son los personajes que he usado todo el turnero, man. Si, son los que he usado todo el turnero. El main es dulcito. Yo sé si van a empezar con todo de una vez. Y se mandó con Roger, una que quiere pegárselo. No, si, Mr. F ha mejorado mucho. Solo había jugado con ustedes antes. Me jugué. Un torneo. ¿Qué pasa? Que Joseph ya no saca el... Ya no saca el WoW. Si, ese fue el torneo que gané. Que wew. Ok. Si. Ah, F. Creo que fue en Winners. Semi. No ahora. Creo que muy bien estaré en mi juego. Uh. Oh. Un buen combo. El wew will block you ahí. Un compadre. Un compadre. Un compadre. Un compadre. Un compadre. Un compadre. Eso es un compadre cuando le veo un montón que le peguen a uno pero verlo. Pero que se sabe que van a hacer es sentir demasiado bonito. Madre, Tavo dice. ¿Recuerdan cuando Gasto topeaba? Qué playa. ¿Recuerdan cuando G3 también? No. 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 ¿Todo topeado? Ay, man. Man, 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 man. Porque ahí algo estaba muy raro en esa definición, Flash. Uy, bueno, ya, mientras estamos viéndonos ahí como locos, ya Mr. Nefe está en su última vida. Y Tabo dice, yo nunca topeado a Satri. ¿Por eso? Por eso. Empezó ganando Mr. Efer muy bien, y ahora va perdiendo. Para el picho, yo topeé y por lo mejor llegué a top 8. Ya, Cenecio, ya, cállate, ma. Si llegué a top 8, me perdí contra un mamario. Mamario. Perdió contra un catracho, que perdió contra Joseph, que está volando a su vez. Ah, ahora mismo. Malardo. Uy, ahora el equipo de los 2, me lo trajo a bolsa. Bueno, es que básicamente, por lo que hemos visto este juego no va a dar bien. ¡Uh! Saquen el clip ya, saquen el clip ya. ¡Uy, güey, güey! Hay un clipsazo de eso, por favor. Mándale el clip a la policía para que arresten a Joseph. Creo que eso es true. No, el cual manden a pita, ma. Ahora fue true, ma, que feels. ¿Qué? Dani. Man, el matchup de Mario, de Mamario puede ser... Mazuno. Mazuno o Iven, ma, para Mario. Puedes dejar las fichas. De Mario. De Palo Mario. Mr. F, Mr. F diciendo como eso fue true. Fue true en el corazón de Joseph, ma. No, ma. Es true como... No, eso... Qué estúpides, pero es true. O sea, la verdad es que no te tiene que pegar el twistpot del dash, tiene que pegarle un poquito después del twistpot. Entonces, ma. Queda perfecto a Fer, ma. Vieras cremoso. Ve al Poponator echando más sal. Pero que les prendía offline. ¿Qué pasó, Poli? Hola, hola, ma. Les presento a mi hijo Fofo, ma. ¿Y qué pasó, ma? Nunca rindió, ma. Eso es un mito. No lo crees suficiente, ma. No lo crees suficiente, ma. Ma, el... Realmente estoy leyendo este, ma. Eso ahí sí, ma. Ma. ¿Qué pasa con mi skin? No. No. Todo ofendido, ma. Es como yo, cada vez que toman el skin de... El primer color, dejamos, ma. A pesar de que tú. Ma. Ese no es el skin de Nairo. Me voy a cruzar mi skin, ma. Y no hablamos de ese, ma. Di, ma. Otro skin pedófilo, otro skin pedófilo. Ma, el skin de Nairo es el negro, ma. Ese ma no existe, ma. No existe un ma que usa la luz. Mi skin a nadie lo gusta. Entonces es mi skin. Listo. El de Nairo es el negrito. El polo negro. No, no. El que era de Nairo. Ahora de Nairo no tiene skin. Entonces, sí, en él. Bueno, F. Bueno, ma. Un buen comienzo de parte de Joseph. Aquí sacando bastante ventaja. Un lagcito delicioso. Eh... Wow. Uy. Uy, no, hombre. ¿Qué pasó ahí? Uy. No, pero la situación fallida. Pero lo bueno es que Joseph tiene buena experiencia contra Paco. Gracias a mi persona. Y la hizo usted. Sí. Bueno, aunque eso no es... Aunque eso no es... No es el tipo de saber que vi. Disdesper se le conoce como... Ma, no sé si quisiera ver que en algún momento esperó un homie stop. Todo por el estilo ahí, la cuidado. Porque se quedó un rato en el flat ahí chileando. No, fue para... 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 Ay, qué jetones este mare que ha trabajado, ma. Ya se los tienen medidos, no es que ya tienen formas para confirmar el puñetazo Se los han comido Yo contra ellos se me pegó un montón de esos porque se me pegaba el downtime Y esa vara no lo hace que caiga uno, simplemente lo deja tropezar a uno Se lo comió Uy ese offmash Con papitas Con papitas Y refresco Con el tec se quitó el ding-dong ahí El combo sweet spot, hamburguesa con papas y fresco A tres rojos No sé cuánto valía porque no han caído No 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 Ay no Puros clips, puros clips Vayan mandando los clips Ay, los clips popping up por ahí Ay, que llama eh Hoy andamo on fire madrid y ese ha sido Hoy está No, hoy está en otro, está en otro nivel Está en otro nivel y yo sé Ay, este chango le está sirviendo Daniel, yo voy a ir malparido alguna vez cuando vaya en presenciales Ahorita tenemos la pasillosa suerte de que nos topamos Siempre nos topamos en instantes y así, madre Entonces probablemente nos volvamos a topar pero en presenciales Si la tengo acá, da un miedo Ahora una de las cosas más grandes que tengo preguntas Seré el mainstream para el combo El combo Sí, madre Al chile Madre, dice Tavo que hype el DK de Joseph Madre, así está Madre, vamos a subir un video de mejores clips del torneo Y va a ser solo S.Joseph Madre, joseph va ahí pegándole puñetazos a todas Madre, que se va más necio 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 Su DK no es Ya somos dos Uy, Madre, gato le están tirando Madre Ay, ya sabes, Madre Yo tengo bajo la manga mi Mi táctica offline Madre Ya estoy jugando con todas las presas para atarme Vuelvió al Roy Al León Gato se enguaca tanto que ni sale de la choza Por eso No va a presenciar Jajajaja Que piso O sea, pero aquí está pasando el torneo Una vez Estamos viendo y Uy Se va a hacer DING DONG DING DONG Entonces, ¿cómo considerarían a Smashville como un escenario para el mono? Ah, bastante bueno, porque el Mario cubre bastante espacio Con las manotas Y también Mata más temprano Mata más temprano Mata más temprano por los lados y por arriba Uy, Madre, que lo falló Yo por lo que veo es ver quién pega los golpes fuertes primero Pero no es el Packer, Madre El Packer tiene más rango que la espada, Madre No sé O sea, este Me sirve mucho para el roguero Para el roguero Para Masear Masear Miedo Ay no Eso lo leyeron Ay no lo mando Le hizo el aplauso, que ahora si, el que ya dejé el podio tiró la saquese. Hicieron el clap miedo, man. Hay que llamar al zoológico que se escapó un mono. Se escapó a una chiquita y a un chiquito. Se escapó a una chiquita y a un chiquito. Madre, por eso, por arambla. Tengo un muchacho pelirrojo. Uy, es que salió, mano. Madre, por eso con más miedo ahí. Con más miedo, porque tiene mucha ventaja. ¿Vieron ese ting-tong-tong? O sea, aquí lo bueno de Joseph es que tiene el poder del Janker. Entonces, en cualquier momento, un stage fight. Oye, y lo mando lejito, ya que Reno tiene una recuperación buena. Si le das el cargo throw, ay, creo que se mató. Ah, ya se mató. O sea, sí, el señor. Con backer. Roy tiene una recuperación más inexible que la de Chrome, pero eso no lo hace necesariamente menos clave. Uy, caos con el Jank, madre. Mr. F buscando puro spike, no sé por qué. Uy, no, que se mata solo ese caballo. Uy, no, uy. Ay, no, ahí va el forward throw. Ya, ya. Acabó. Y Joseph termina ganando el torneo. Bueno, termina ganando el torneo con...